Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Flajiat, soy argentino, tengo 33 años y vivo en Tailandia. Llegué el año pasado, en el mes de marzo. Vine por tres meses, pero ya pasó mucho más tiempo. Estuve cuatro meses viviendo en un hotel en la ciudad de Chiang Mai, y ahí es donde conocí a quien hoy día es mi novia. Con Mappy, creamos la marca King Kong Gourmet. Salió de esas casualidades de la vida, queriendo compartir cultura y por amor, cociné un escabeche, cociné berenjenas en aceite de oliva, y le di para que pruebe a mi novia y a los huéspedes que estaban en el hotel en ese entonces. La verdad es que les encantó, y nos invitaron a sumarnos a uno de los mercados que estaban sucediendo en el hotel. Hicimos 20 frascos para probar, la verdad nos fue muy bien, y desde entonces llevamos ya 6.000 frascos vendidos. Hoy les hablo de uno de los locales que tenemos en Chiang Mai, que es en Central Airport, uno de los locales en Centro Comercial. Si Dios quiere, estamos abriendo otro 10 días, y la verdad que estamos muy contentos. Para mí es apasionante poder generar una marca, poder cocinar, poder compartir nuestra cultura en otro país, y poder ver la reacción de tailandeses y tailandesas cuando prueban recetas que nunca probaron en su vida, y cómo les llaman la atención. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso, qué hermoso lugar. Las debe hacer bien porque sigue enamorado. Y sí, olvídate, deben ser las mejores berenjenas. Aparte, ¿viste lo que pasa con la gente que le gustan las berenjenas en escabeche? A mí. Te apasionan las berenjenas en escabeche. Yo tengo, mi señora las hace. ¿En serio? Tengo dos frasquitos ahí siempre, y siempre te salvo de una situación la berenjena. Y bueno, imagínate. Porque digo, tenés un churrasquito más o menos, y camina con la berenjena. Al que seguramente nos salvó de una situación es a Gastón Flasquiat, que es ingeniero industrial, está en Chiang Mai, en Tailandia. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Acá estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se decía hola en tailandés? No me acuerdo. Sabatica. Ah, mirá. Ahí está. Muy bien. Bueno, decilo vos que te sale más lindo, Gastón. Ahí está. Bueno, cuéntenos un poco. A ver, mostrános, tenés ahí los frascos por lo que veo. Mostrános cómo se ven esas berenjenas en escabeche, por favor. Bueno, acá tenemos un frasco de berenjenas en escabeche. Sí. Que ya está certificado acá por el gobierno, o sea, por el gobierno de Chiang Mai, para poder vender en supermercados. Así que estamos re contentos. Y este es zucchini, es otra receta que hicimos. Zucchini, qué ricos los zucchini. Y escúchame, el paladar tailandés estaba acostumbrado a un sabor semejante. No sé de dónde vienen las berenjenas, dónde son italianas, el escabeche, de dónde viene el origen de esa receta. Bueno, la receta que hacemos nosotros es argentina, es una receta familiar. Acá, por suerte, se consiguen un montón de ingredientes. Las berenjenas son locales. Zucchini, todos los ingredientes que usamos son locales, excepto los alcauciles. Y conseguimos alcauciles. Qué rico. Que son de España. Y bueno, el aceite de oliva de España o de Italia. Gastón. Es bueno. Pero pará, perdón, Goico. No esto. ¿Se comía ya berenjenas en escabeche o es algo nuevo, totalmente nuevo para ellos? Es algo totalmente nuevo. Claro. Y por eso es que también damos para probar y lo ponemos como en galletitas. Y muchos clientes también lo van y compran también nuestras galletitas. Y lo comen en la casa con galletitas. Y decimos, no, mirá, pueden comer con pan, pueden hacerlo con carne, con espagueti. O sea, que es todo un trabajo de que descubran que es un ingrediente más que pueden sumar a su comida. La berenjena es polifuncional, Gastón. Te juega con un 4-4-2, te juega con dos delanteros. Si hay que defender, defiende. ¿Entendés? Es un poco así. Ante todo. Es un poco así. Y sobre todo, el más vendido es el ajo, que vos decías ahí, ¿no? El tema de si hay amor, no hay ajo. Nuestro ajo, y ojalá algún día lo puedan probar, vamos a tratar de mandar como sea, reduce ese mal aliento, o sea, no es tan fuerte, así que quizás sea agradable comerlo y bueno, para que lo prueben. ¿Estás con tu novia? Háblale. ¿Le enseñaste algo de español o no todavía? Muy poco español. ¿No? Hola, Argentina. Hola, Argentina. Hola. ¿Cómo se llama, Gastón? ¿Cómo es el nombre de tu novia? Mapi. 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 Ok. No te escuché, no escuché lo que dijo. ¿Qué otra cosa dijo? Hola, Argentina. ¿Hay algo más que no escuchamos? Bésame mucho. Apa. Bésame mucho. Poneme bésame mucho de fondo. Es que bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. ¿Cómo sí? Es una canción que a todos los que no hablan el idioma les encanta, ¿no? Sí. La canción Bésame mucho. Es muy sensual. Con esa canción la... Y si no... Sí, ¿qué cosa? Que dicen Don't Cry For Me Argentina. Don't Cry For Me Argentina también. Sí. ¿Vos le cantás? Bésame mucho. Bésame mucho, sí. A veces. A veces. A veces se canta. Muy linda, ¿eh? Qué linda historia. Sí, sí. Otra frase que quiero compartir acá es la de... Seamos favoris de la copa. Seamos favoris de la copa. Ahí está. El horno tristésimo. El horno tristésimo. Pobre, me da la... Típate. Muy bien. Para, Gastoni, ¿cómo la conociste? Contanos. Bueno, ella era también una huésped del hotel. Yo llegué y no había nadie. O sea, a los cuatro días ella fue la segunda huésped que llegó al hotel. Y se sumaron un par más. No éramos muchos y no había posibilidades de salir. O sea, por el tema del COVID al principio. Así que, bueno, empezamos a hacer actividades ahí. Y empezamos a cocinar. Y había ideas. Bueno, a ver si te compartan su receta o algo. Y ella hizo una receta. Hizo vegetales y los puso como en conserva. Pero a mí me llamaba la atención de que no había aceite. Y de que no se había hervido el milagre. Entonces, bueno, para yo tenía que hacer una receta de familia. El escabeche. Y bueno, ahí fue como que nació. Nos conocimos ahí y a través de las actividades. O sea, que las berenjenas los unieron también, ¿no? Suena raro. Al primer hijo hay que ponerle berenjena. Sí, se fue todo muy junto. Y la verdad es que, bueno, entonces estamos juntos, vivimos juntos y trabajamos. O sea, compartimos este emprendimiento. Así que, nada, la verdad que este último año el COVID cambió la vida de todos. Me incluyo y, bueno, es encontrar un poco la oportunidad y salir adelante y hacer cosas que tal vez uno no imaginaba. Bueno, animarse. Animarse, claro. Gastón, ¿y por qué elegiste como destino Tailandia? Bueno, yo estaba viajando por el sudeste asiático. Yo estuve dos meses trabajando en Japón. Soy profe de escritor de snowboard. Estuve allá en una escuela trabajando. Y cuando me estaba volviendo, pasé por Malasia, por Singapur, por Indonesia. Y me junté con un amigo en Tailandia. Y bueno, ahí fue que se cerraron fronteras y decidí quedarme. Claro. Y además conociste a Mapi. A Mapi. Claro. Esa podríamos decir. Fue la razón para quedarme. Ahí está. Ahora sí, Gastón. Muy bien. Y escuchame una cosa. Totalmente. Te alcanza... Yo recuerdo que estuve hace muchos años en Tailandia y que era muy barato la hotelería y el estilo de vida comparado con el cambio argentino de ese momento. Ahora, esto fue hace varios años, no sé cómo estará ahora. Pero digo, ¿te alcanza para vivir? ¿Podés vivir con este emprendimiento? ¿Podés vivir bien allá? ¿Podés viajar? Bueno, el emprendimiento está arrancando. O sea, hace 10 meses que empezamos. Ajá. Y es algo... Es una empresa que formó Mapi. Yo todavía trabajo online. O sea, tengo un emprendimiento online. Tengo una empresa online. Y como que mantengo con eso. ¿De qué? Acá no es tan confuso vivir. Yo hago lo que es fidelización de clientes. Programas de puntos y fidelización de clientes. Y lo que son las tarjetas plásticas de identificación. Está bien. Que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, digamos. Totalmente. Claro. Entonces, por suerte, ya hacía dos años que estaba trabajando y practicando eso de trabajar remoto. Así que, como que la pandemia nos agarró a la empresa. Ya mi familia, acomodados. Ya sabemos cómo laburar a distancia. Sí, el único tema son los horarios de los zooms, ¿no? Porque acá te dicen que es a las 4 de la tarde y allá son las 2 de la mañana, ¿no? O sea, son 10 horas más. Sí, lo que cambió mucho es que antes yo tenía como que estar medio secreto, ¿no? Yo como que no te pudiera visitar porque estaba lejos. Entonces, bueno. Y la gente quería, ¿no? Venite, reunite conmigo para hacer el trato. Claro. Y era como que el llamado medio secreto porque no se escucha un ruido del fondo, lo que sea. Bueno, hoy día están todos acostumbrados y se escuchan lenes llorando, se escucha el perro ladrando y no hay problema, no hay que explicar nada. Claro. Todos hemos metido esa tolerancia, ¿no? Porque se sabe que trabajar de esta manera puede pasar estando en casa. No, y el que tiene la posibilidad de trabajar viajando por el mundo, imagínate. Imagínate. Te agarra un día acerca de una estación, un día te agarra en medio del tránsito, otro día te agarra en un lugar en donde no se escucha nada. Gastón, digo, yo sé que es muy temprano, están recién, como decías, arrancando con este emprendimiento. ¿Se te está ocurriendo alguna otra cosa de nuestra cultura para meter ahí o no? Mirá, hay un español que está haciendo churros. Uh, muy bueno. Y yo estaba pensando en hacer use de leche y mandárselo, decirle, che, ponle use de leche porque esto va a ser otra cosa. Claro. Pero bueno, hay un argentino que está enseñando tango acá en la ciudad y bueno, hay otro argentino que está haciendo artesanías. Sí. Nada, se van compartiendo algunas cosas de nuestra cultura. Esto es algo totalmente novedoso, que aunque no lo crean, el principal cliente, el que más le gusta es el tailandés. No es solamente el italiano, el español, el europeo. Claro. Les sorprende y les gusta. No es el turista, sino la gente de ahí, que se anima a probar. Es que está todo el año, aparte. Me encanta. Está buenísimo lo que hacés, Gastón. La verdad, Mappy, también. Los queremos felicitar. Ya tenemos dónde parar cuando vayamos. Ya. Cuando vayamos. Cuando vayamos. Cuando vayamos. Y dónde comer, ni hablar. Cuando quieras. Y bueno, uno nunca sabe. Cuando se abra la frontera. Ahí está. Ahí vamos a estar seguramente. Te mandamos un beso gigante, Gastón, a vos. Y la próxima, ojalá que Mappy hable un poquito más de español. Gastón, ese es el compromiso. Enseñar algo más. Le metés el dulce de leche a los churros y que Mappy hable español. Sí. Enseñarle español. Muchas gracias. Yo lo único que aprendí. Te voy a pedir un favor. Si te animás, vos que sos un héroe, mandarle un saludo a mi viejo, que él es médico. Sí. Y a todos los médicos. Mi viejo Gustavo Flaquiat, que también son héroes hoy día. La verdad que están súper cansados y con toda esta situación. Y bueno, la verdad que eso, si le pueden mandar un saludo, yo creo que se va a poner re contento y fuerza para que en este momento se los reconozca con toda la labor que están haciendo y cómo están ayudando a todos. Por supuesto. Muy bien. Exactamente. Así que, Gustavo, de parte de tu hijo Gastón, te mandamos un abrazo desde Conectado. Todo el cariño y toda la fuerza para seguir. Como decimos, los médicos son la primera línea que combaten esta desgraciada enfermedad, este desgraciado virus. Así que, con toda la fuerza, a seguir vos y todo tu grupo de trabajo. Abrazo grande, Gustavo. Y gracias. Dale, Gastón. Un beso gigante. Nos vemos. Ahí está.